La Fiscalía General de la Nación dio a conocer algunas condenas en Arroca por el delito de violencia intrafamiliar. En las 15 de capturas que se presentaron, un hombre era maltratado por su esposa. La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con funcionarios de la SIJIN, de la Policía Nacional, lograron la captura de una persona por el delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Tame. El 24 de febrero del año, en curso, en zona céntrica de Tame, funcionarios de la Policía Judicial, SIJIN, en esta ocasión, apoyados por el Ejército Nacional, materializaron orden de captura, igualmente por un hecho de violencia intrafamiliar del que padecía violencia de género, una mujer del vecino municipio. Producto de las audiencias, igualmente resultó la imposición de medida de aseguramiento contra el capturado. El director de la Seleccional de Fiscalía en el Departamento de Arroca, Anderson Pinilla, manifestó que un juzgado del municipio de Arroca condenó a una persona a cuatro años por el delito de violencia intrafamiliar. En otro hecho, el Juzgado Segundo Promiscuo Penal Municipal de Arroca condenó a la pena principal de cuatro años de prisión al haber hallado penalmente responsable de la conducta de violencia intrafamiliar El jefe del ente acusador en Arauca destacó el trabajo de los fiscales de los diferentes casos de los sindicados por violencia intrafamiliar Debo hacer énfasis y destacar la labor comprometida de los fiscales de la seccional que más allá de estos tres procedimientos en los que se logran medidas de aseguramiento y se logra una sentencia condenatoria también realizaron 16 traslados descritos de acusación en contra de personas que fueron vinculadas por el delito de violencia intrafamiliar De las 15 personas investigadas por los casos de violencia intrafamiliar existe un hombre que era agredido por parte de su esposa En 15 de estos casos, los vinculados a la investigación son hombres y en uno de ellos se trata de la víctima un hombre, quien era el compañero sentimental de la mujer que lo agredía La Fiscalía General de la Nación continuará dando resultado sobre los casos o denuncias instauradas por violencia intrafamiliar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!